Gonzalo Fernández de Córdoba y Enrique de Aguilar, el primer gran héroe militar español de cuya historiografía, no cabe en dudas, nació el 1 de septiembre de 1453 en la localidad cordobesa de Montilla. Era el segundo hijo varón de Pedro Fernández de Aguilar, un miembro de la pequeña nobleza andaluza de frontera que falleció cuando nuestro protagonista era todavía muy niño. En la nobleza castellana de la época existía la tradición del mayorazgo, con lo que los títulos y tierras familiares las heredaba sólo el mayor de los varones. Para el segundo hijo la vida militar tendría que ser su ventura o su tumba. Gonzalo fue enviado a Córdoba a la casa de Diego de Cárcamo, un lejano pariente para que instruyera al pequeño en escritura, lectura, manejo de armas y especialmente en inculcarle los valores que todo buen caballero de la época debía poseer virtud, valor y gloria. Entrando en la adolescencia, Gonzalo marchó a Arevalo para ser paje del heredero a la corona de Castilla, Alfonso de Trastámara. Cuando éste falleció acompañó a su hermana, la futura Isabel la Católica, en las contiendas de la guerra civil castellana que surgieron tras la muerte de Enrique IV. Gonzalo estuvo a las órdenes de Alonso de Cárdenas, maestre de la Orden de Santiago. Este pronto observó el arrojo, la calma y la paciencia que demostraba aquel joven cordobés. Gradualmente el andaluz con sus victorias se fue haciendo un hueco en la corte castellana, en especial al lado de la joven reina Isabel, un año menor que él. Isabel, terminada la guerra civil, premia al fiel andaluz dándole un puesto en la corte muy cercano a su esposo, el rey Fernando de Aragón. Los reyes católicos en 1482 inician la campaña para hacerse con el último reducto musulmán de la península ibérica, el reino nazarí de Granada. Comienzan diez sangrientos años de una guerra que desde el siglo XIII no se producía en la península ibérica. En más de 200 años, salvo la toma de Jerez, Tarifa y Gibraltar, no se había combatido entre musulmanes y cristianos, siendo el reino nazarí de Granada un vasallo del de Castilla. Gran parte del territorio granadino era agreste, más propicio para las escaramuzas que para la movilización de grandes tropas, por lo que reorganizar el ejército castellano-aragonés se hacía inevitable. Apareció una potente y más eficiente artillería, nuevos artefactos de asedio, la caballería ligera, importante utilización de espías y se aplicaron nuevas tácticas militares. Estas novedades, que Gonzalo vivió en primera persona, las asimiló de forma eficiente, convirtiéndose gradualmente en uno de los más valorados militares cristianos. En 1483, en la batalla de Lucena, el sultán de Granada, Boabdil, fue capturado. Gonzalo, que había prendido durante los años al lado de su primo lejano, Fernando el Católico, la administración, el servicio público y la diplomacia, parece que en las negociaciones existentes para liberar al monarca granadino, comenzó a trabar buena amistad con Boabdil. El rey Fernando, para el delicado asunto de las negociaciones de la rendición de Granada, elige a Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos y a nuestro protagonista, debido a su habilidad diplomática, el conocimiento de la lengua y costumbres musulmanas y por su amistad con Boabdil. Las reuniones se hicieron de noche y completamente en secreto, unas veces dentro de Granada y otras en la aldea cercana de Churriana. Después de largos debates, que llevaron meses, se ratificaron las capitulaciones el 25 de noviembre de 1491, fijándose dos meses para la rendición de la ciudad, sin que llegara a agotarse el plazo, ya que el 2 de enero de 1492, Boabdil entregó Granada debido a los tumultos ciudadanos que produjo la noticia. Terminada la reconquista, Gonzalo pasó casi dos años viviendo en Granada, administrando las rentas de sus alquerías obtenidas en el reparto de las tierras granadinas, junto con algunas esporádicas visitas a la corte. Pero Francia tenía un nuevo rey, un impetuoso, ambicioso y jovencísimo Carlos VIII, que alentado por Ludovico de Esforza, necesitado de asegurar su poder en el ducado de Milán, reclamaba para sí el trono napolitano por su lejano parentesco con Luis II de Nápoles. Al monarca francés, los únicos reinos que le podían hacer frente en sus intenciones de romper el delicado equilibrio en la península itálica eran Inglaterra, la monarquía hispánica y el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1492 firma con Inglaterra un acuerdo y en 1493 lo hace con Fernando el Católico mediante el Tratado de Barcelona y con Maximiliano I en el Tratado de Saint-Lys. Cuando falleció Fernando I de Nápoles en 1494, Carlos VIII de Francia atraviesa los Alpes con cerca de 40.000 efectivos, la mitad pertenecían a la famosa caballería pesada Gala, además de acompañarlos una potente artillería. El reino de Nápoles o Sicilia Citerior, como algunos gustan decir, era un reino vasallo del papado y del rey aragonés desde 1448 en que a la muerte de Alfonso V de Aragón nombró rey a su hijo bastardo don Ferrante. Fernando el Católico, por lo obtenido en el Tratado de Barcelona, no iba a prestar ayuda a su pariente Alfonso II de Nápoles contra los franceses. No así el papa, que mandó tropas a repeler a los galos, las cuales fueron fácilmente derrotadas en Rapalo y las napolitanas en Bolonia. En un par de meses, los franceses estaban a las puertas de Roma, donde Carlos VIII quería la concesión papal para legitimar su investidura al trono napolitano. Fernando el Católico entendió que al haber sido atacadas las tropas del papado, el Tratado de Barcelona había quedado roto. Esta fue siempre una de las características del aragonés, romper acuerdos cuando iban cambiando sus intereses. Los reyes católicos enviaron representantes a Nápoles para negociar las condiciones de la ayuda hispana. Alfonso II, presionado por sus nobles, que se habían vuelto antiaragoneses por el temor al ejército francés, la rechaza y sobrepasado abdica en favor de su hijo Fernando II. El 22 de febrero de 1495, Carlos VIII entra en Nápoles y el rey napolitano se refugia en Sicilia, territorio perteneciente a la corona de Aragón, en donde aceptó todas las condiciones propuestas por los reyes católicos a su padre y que habían sido rechazadas. Mientras tanto, una alianza se estaba fraguando entre los principales reinos europeos al verse afectados sus intereses en Italia por las ansias del rey francés. Venecia, Génova, Milán, el papado, la monarquía hispánica y el sacro imperio romano germánico formaron la Liga Santa el 31 de marzo de 1495 para derrotar a Carlos VIII. El monarca galo, temeroso de verse rodeado por poderosos ejércitos, decidió abandonar Nápoles y poner rumbo a Francia, dejando importantes guarniciones en las plazas obtenidas durante la invasión. En Nápoles quedaron unos 8.000 soldados suizos y gascones, muchos de ellos curtidos en la Guerra de los Cien Años, apoyados por la considerada mejor caballería pesada de Europa y un gran número de piezas de artillería, al mando del virrey Gilberto de Borbón, duque de Montpersier. Los reyes católicos decidieron enviar una potente flota al mando de Galcerán de Requesens y un ejército de tierra, capitaneado por Gonzalo Fernández de Córdoba. La elección del Andaluz, más que por sus virtudes militares, se debió a su prudencia y su capacidad de negociación. Las instrucciones dadas por Fernando el Católico al Córdobes fueron claras. Ayudar al rey de Nápoles y estar a la expectativa para realizar incursiones rápidas y reducidas en territorio enemigo para saquear y desmoralizarlo, con la intención de dañar el apoyo que los nobles estaban dando al rey francés. De Cartagena y Alicante partió el contingente castellano-aragonés, compuesto por 5.000 experimentados infantes y unos 600 jinetes, la mayoría de ellos curtidos en la Guerra de Granada. El 24 de mayo de 1495, Gonzalo llegó a Mesina. Se reunió con Fernando II de Nápoles para establecer en conjunto las directrices a seguir contra el ejército francés. Dos días después, Gonzalo cruzó el Estrecho de Mesina, desembarcando en Calabria, en donde se le unieron las tropas sicilianas de Hugo de Cardona y mercenarios al mando del Marqués de Pescara. Con este ejército, el cordobés fue ocupando rápidamente, sin apenas sufrir bajas, las plazas francesas peor defendidas, evitando cualquier enfrentamiento abierto con los galos. Mientras tanto, el ejército francés, al mando de Berol-Stuart-Dubigny, buscaba un enfrentamiento con las tropas hispano-napolitanas en campo abierto. El astuto descendiente de escoceses pretendía recuperar la localidad de Seminara. Los nobles favorables a los franceses hicieron correr por Calabria que el joven rey napolitano era un cobarde por no prestar batalla en campo abierto. Los capitanes napolitanos y las pequeñas victorias conseguidas hasta el momento, alentaron al impetuoso rey a callar la boca del capitán francés. Gonzalo, en una posición extremadamente difícil, pues no solo era asesor militar del rey napolitano, sino que también estaba al mando de un ejército aliado, que lo que menos necesitaba era ser derrotado precipitadamente. Le aconsejó no prestar atención a las provocaciones y continuar con la misma estrategia. Sin embargo, Fernando II de Nápoles ordenó atacar con todo el ejército hispano-napolitano disponible. Los galos, con su temible caballería pesada, y la infantería suiza con sus picas y alabardas, era prácticamente imbatible por el ejército hispano-napolitano, en donde el grueso de las tropas napolitanas apenas tenían experiencia en combate que fuera reseñable, y desconocían por completo las tácticas militares hispanas. La manera habitual de batallar de la caballería castellano-aragonesa durante la guerra de Granada fue atacar y replegarse rápidamente para reorganizarse. Cuando en la batalla los napolitanos observaron el repliegue hispano, entendieron que se retiraban, comenzando a darse a la fuga de forma desorganizada. Los franceses se ensañaron con los napolitanos. Gonzalo, con el apoyo de la armada de Requesens, tuvo que replegar su ejército de forma ordenada hacia Seminara, para no perder innecesarias vidas. Esta fue la primera y la última batalla de las más de cien Quélibro que perdió Gonzalo Fernández de Córdoba. Se acantonó en la fortaleza de Reggio, separándose por completo del rey napolitano que había vuelto a Sicilia. Dividió su ejército en compañías, al frente de cada una, puso a un capitán, procedente habitualmente de la baja nobleza como lo era él. Por debajo estaban los alféreces que dirigían grupos más pequeños. Sustituyó los ballesteros por arcabuces, que bien adiestrados y en cantidad suficiente, podían hacer frente a la caballería pesada francesa. En primera línea de cada compañía, situó a los alabarderos, detrás de ellos la infantería ligera y un reducido grupo de caballería ligera, creando de apoyo pequeñas unidades de caballería pesada. Esta fue la formación base de los tercios españoles, que con algunas modificaciones dominaron los campos de batalla europeos durante 150 años. Gonzalo siempre gustaba utilizar el terreno a su favor, y el de Calabria era muy parecido al de la Guerra de Granada, y por tanto muy propicio para las escaramuzas emboscadas y fugaces ataques nocturnos que tanto se habían utilizado en la Guerra de Granada. Las escarpadas sierras del Aspromonte y el apenino calabrés le daban a Gonzalo protección en el flanco izquierdo. Por su parte, la flota de Requesens le cubría el flanco derecho si bordeaba la costa. Siguiendo este principio, las victorias comenzaron a llegar, y con ellas, la fama del andaluz, al lado del cual todos querían combatir. Con una serie de conquistas de plazas secundarias, el ejército francés se fue quedando rodeado por las tropas hispano-napolitanas. Gonzalo, terminada la conquista de Cosenza, fue llamado por el rey Fernando II de Nápoles para que acudiera al asedio de Atela, en la región de Basilicata, último reducto francés de importancia en la zona. Todos los asediadores estuvieron de acuerdo en ceder el mando a Gonzalo. El andaluz cortó la línea de suministros a la plaza, cuya defensa estaba dirigida por el mismo virrey. Tras varios enfrentamientos y toma por parte de Gonzalo de las fortalezas circundantes, al verse Montpersier, rodeado y sin alimentos, decidió rendirse. Dubiñí, que también quedó aislado, no le quedó más remedio que rendirse. Posteriormente hicieron lo mismo los príncipes de Salermo y Visiñano. De esta manera, la presencia francesa había quedado reducida a la zona norte y Gonzalo Fernández de Córdoba era ya conocido como el gran capitán. Este triunfo no lo pudo disfrutar mucho tiempo el rey Fernando II de Nápoles, pues falleció el 7 de octubre de 1496, a los 27 años de malaria, sin dejar descendencia. Los nobles y el papa reconocieron a Federico de Aragón y Chiara Monte, tío del fallecido monarca, como nuevo rey de Nápoles. Fernando el Católico, que había manifestado sus deseos de hacerse con la corona por los derechos de su hermana y reina consorte Juana de Trastámara, aparentó acatar la decisión, pero en connivencia con el gran capitán, fueron asentando el control militar hispano en Nápoles con nuevos soldados, sin entrar en fricciones con la nobleza italiana. El gran capitán fue reclamado por el papa Alejandro VI para recuperar el puerto de Hostia, que había sido capturado por el corsario vizcaíno al servicio de la corona francesa Menaldo Guerri, y que impedía el abastecimiento de Roma. El cordobés sitió Hostia y destruyó con la artillería los muros de la ciudad, entrando el ejército castellano aragonés haciendo prisionero al vizcaíno. Gonzalo, aclamado, entró en Roma al grito de libertador y la eterna gratitud del papa. A su regreso a Nápoles, el nuevo rey Federico I le otorgó los ducados de Terranova y Sant'Angelo, junto con todas sus tierras, ciudades, villas y fortalezas, dedicándole las palabras El 7 de abril de 1498 murió Carlos VIII de Francia, sucediéndole su primo Luis XII, quien comenzó conversaciones de paz, que no de rendición, con Fernando el Católico, firmándose el 5 de agosto, el Tratado de Paz. Gonzalo regresó a Castilla, en donde es aclamado como un héroe. Incluso, Fernando el Católico reconoció que la guerra de Nápoles le había otorgado a la monarquía hispana más prestigio y pama que la conquista de Pranada. Nuestro protagonista pasó dos años en Granada, seguramente pensando que se había acabado para él su vida militar. Sin embargo, los otomanos atacan la costa dálmata de influencia veneciana y el papa, Venecia y Francia, forman una coalición e invitan a los reyes católicos a formar parte de ella. La única condición que les ponen es que el ejército estuviera bajo el mando del gran capitán. Pese a los recelos de Fernando el Católico, los monarcas hispanos aceptan la propuesta y Gonzalo Fernández de Córdoba derrota a los turcos en Cefalonia en la Navidad de 1500. Previamente, en octubre, los reyes católicos y el nuevo monarca francés habían firmado un tratado de paz mediante el cual se repartirían el reino de Nápoles. Los franceses ocuparían el norte, las provincias de Abruzzo y Terra di Liboro. El sur sería para los aragoneses, las provincias de Apulia y Calabria. El acuerdo debía mantenerse en secreto hasta que las tropas francesas llegasen a Roma, momento en que sería presentado al papa para su aprobación, por supuesto, todo lo acordado sin contar con el rey napolitano. En marzo de 1501, el gran capitán desembarcó en Tropea y penetró en Nápoles con 5.000 hombres y 600 jinetes, donde fue tomando posiciones. En junio se hizo público el acuerdo, refrendándolo el papa, alegando para ello que Federico I de Nápoles tenía acuerdos con los turcos y que su rama dinástica era bastarda, mientras la de Fernando era legítima. En octubre de 1501 fue depuesto el rey napolitano y el ejército francés ocupó su parte correspondiente y el castellano aragonés la suya. Todo ello sin grandes batallas. En el Tratado de Paz quedaron demasiadas inconcrecciones. No se sabe si de forma consciente o inconsciente. Desde tiempos de Alfonso I, Nápoles estaba dividida en 12 provincias, mientras que el reparto se había reflejado solamente sobre cuatro. A los pocos meses ya había enfrentamientos por las provincias de Capitanata, Basilicata y Principato. El gran capitán intentó negociar sin resultado positivo, con lo que la solución fueron las armas. A lo largo de 1502 y 1503 se producen enfrentamientos muy duros y mucho más cruentos que los de la Primera Guerra. Por su importancia, estos acontecimientos los desarrollaremos en otros vídeos más precisos. Para afrontar esta nueva campaña, el gran capitán reformó su ejército para adaptarlo a las nuevas armas, en especial a los arcabuces, que cobraron especial importancia a los nuevos calibres artilleros y la caballería. Los ejércitos de Gonzalo, con ingeniosas y arriesgadas tácticas militares, fueron derrotando a las tropas francesas en Rubo, Seminara, Periñola y Garelano, las cuales acrecentaron aún más la leyenda del gran capitán. En enero de 1504, Luis XII de Francia, por el Tratado de Lyon, cedió el dominio completo de Nápoles a Fernando el Católico. Gonzalo fue nombrado virrey, pero a los pocos meses la reina Isabel, que siempre había salido en su defensa de las acusaciones de corrupción lanzadas contra el Córdobés, falleció. Ya sin disimulos aparecieron las grandes diferencias e incluso antipatías que sentían mutuamente Fernando el Católico y el gran capitán. Fernando envió a unos contadores de la corona a investigar los gastos militares de la guerra entre 1501 y 1503. En 1506 viaja hasta Nápoles Fernando el Católico. Nada más desembarcar, pidió a Gonzalo claridad en las cuentas. Corre la leyenda, nunca demostrada, de las famosas cuentas del gran capitán. Según el mito, Gonzalo, muy enojado por la reclamación de un rey que, lejos de mantener su gratitud incondicional por las victorias conseguidas en su nombre, le estaba pidiendo cuentas minuciosas. El cordobés le respondió al monarca. Por picos, palas y azadones, para enterrar a los muertos, 100 millones de ducados. Por limosnas, para que frailes y monjas rezasen por los españoles, 150.000 ducados. Por guantes perfumados, para que los soldados no oliesen el hedor de la batalla, 200 millones de ducados. Por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, 170.000 ducados. Y finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey a quien he regalado un reino, 100 millones de ducados. Seguramente el gran capitán nunca dijese estas palabras. Y si entregara unas cuentas que no fueron del agrado del monarca. Esta altiva respuesta corresponde al carácter del típico soldado que acompañó al gran capitán. Fiel, pero orgulloso. Más que valiente, temerario. Y desafiante. Muy desafiante. A principios de 1507, Fernando el Católico, temeroso por el gran número de partidarios entre napolitanos y españoles, que tenía en Nápoles el gran capitán, lo que en cualquier momento podría causarle un grave problema, decide relevarlo del puesto de virrey y que la acompañe rumbo a tierras españolas. En Castilla, el cordobés buscó sin éxito que el rey cumpliera su promesa de nombrarlo maestre de la Orden de Santiago. Al ver que Fernando no consumaba su palabra, acudió la legítima reina, Juana I. Fernando era regente. La reina loca, como algunos denominan, le nombró alcalde de Loja, lo que le daba rentas del comercio de la seda de Granada. Fernando el Católico hizo diversos desplantes a Gonzalo, e incluso se entrometió en asuntos familiares, como cuando todo apunta a que evitó el matrimonio de Elvira, la hija del gran capitán, con el condestable de Castilla, Bernardino Fernández de Velasco. El hombre admirado y venerado en toda Europa, e incluso por Luis XII de Francia, el rey al que había derrotado, en España tenía que mendigar recompensas y cargos. «Viviré en estos agujeros donde salí, contento con lo que su alteza face», escribió con amargura el gran capitán al rey Fernando cuando éste le engañó, costándole un buen dinero, con unos fallidos preparativos para volver a comandar fuerzas militares en Nápoles tras los primeros fracasos militares de Ramón de Cardona. El 2 de diciembre de 1515, Gonzalo Fernández de Córdoba, consumido por las fiebres palúdicas que contrajo en Italia, falleció a los 62 años en Granada. Pocos días después comenzaron a llegar cartas de condolencia, entre ellas la del rey Fernando, que invocaba su vieja amistad. También llegó otra del joven príncipe de Asturias, el futuro Carlos I de España y V de Alemania, quien había oído desde niño, en su flández natal, las gestas del gran capitán. Unos meses después de que aquel hidalgo cordobés nacido en Montilla, cuyas gestas habían sido alabadas en todas partes, falleciera, lo hizo también el viejo rey Fernando el Católico. Los dos eran hombres de su tiempo que magníficamente reflejó Nicolás Maquiavelo en el príncipe, para algunos inspirado en la figura de Fernando el Católico. Pero también son imprescindibles para entender, al menos en parte, lo que hoy somos todos nosotros, para bien o para mal. Hace muy pocos años, el Centro Nacional de Inteligencia Español logró desencriptar alguna de la correspondencia secreta que tenían el gran capitán y Fernando el Católico. Esta revelación a todos nos puede hacer cambiar el mito del héroe militar maltratado por un envidioso monarca, y tal vez existan palpables razones para el distanciamiento entre Fernando y Gonzalo. Pero todo esto te lo tendremos que contar en otra crónica. ¡Gracias!